La lactancia materna aporta beneficios vitales para la salud y la nutrición de madres e infancias, con repercusiones positivas a lo largo de toda la vida. La lactancia materna es un derecho y una decisión de las trabajadoras que debe ser garantizada por las instituciones. La lactancia es un derecho humano de la mujer y por lo tanto transferible a sus horarios de trabajo. Como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Federal de Electricidad ha desarrollado diversas iniciativas encaminadas a fomentar y garantizar a las trabajadoras que así lo decidan el pleno ejercicio de este derecho en su espacio laboral. Una sala de lactancia es un área asignada, digna, privada, higiénica y accesible para que las mujeres en periodo de lactancia amamanten o extraigan y conserven adecuadamente su leche durante la jornada laboral. Lo importante es contar con el espacio y equipamiento necesario para que las mujeres en periodo de lactancia puedan ejercer este derecho. En el pasado no existían las salas de lactancia y nosotras las mujeres cuando teníamos la etapa de la lactancia nos tenemos que ir a esconder, tenemos que ir a resguardarnos como si estuviéramos haciendo algo indebido o esto fuera un delito. La conciliación de la vida laboral y familiar representa un desafío principalmente para las mujeres trabajadoras. Tenemos la tarea de impulsar medidas a favor de la lactancia amamantia. La CFE dio un paso histórico cuando el 1 de agosto de 2022 la Coordinación de Recursos Humanos y la Unidad de Género e Inclusión emitieron una circular en la que se solicitó a todas las áreas un plan para que en 2024 la CFE tuviera más centros de trabajo con salas de lactancia. El primer lactario que se inauguró en la CFE fue en la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos, adscrita a la EPS Generación 6. En la Dirección de Negocios Comerciales, particularmente en la PEM, estamos trabajando ya en la instalación de sala de lactancia con todo el apoyo y acompañamiento de la Unidad de Género de la CFE. El 21 de diciembre de 2022, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, la PEM, de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, inauguró su propio lactario. Un año después del arranque de esta iniciativa, la CFE cuenta hoy con 59 salas de lactancia. Cabe reconocer la disposición y ardo trabajo de todas las personas que hicieron posible la adecuación de los lactarios. Cada uno de ellos, verificados por la Unidad de Género e Inclusión para que cumplan con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los lactarios de la CFE inaugurados en esta administración son Dirección Corporativa de Negocios Comerciales Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales Dirección Corporativa de Operaciones CENAC Ixtapantongo EPS Generación I Sede de la EPS Generación I En conjunto con Gerencia Regional de Transmisión Central Central Termoeléctrica y Cogeneración Salamanca en conjunto con Transmisión EPS Generación II Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Central Hidroeléctrica La Yesca Central Hidroeléctrica Platanal Central Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías Agua Prieta Central Termoeléctrica Botello Central Termoeléctrica Petacalco EPS Generación III Central de Ciclo Combinado Empalme EPS Generación IV Sede de la EPS Generación IV Central de Ciclo Combinado Gómez Palacio Central de Ciclo Combinado Huinalá Central Termoeléctrica Altamira Central Termoeléctrica Carbón II Central Termoeléctrica Emilio Portes Gil Central Termoeléctrica Francisco Villa Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria Lerdo Central Termoeléctrica José López Portillo EPS Generación VI Sede de la EPS Generación VI Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular Central de Ciclo Combinado Poza Rica Central Eólica La Venta Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo Peñitas Central Hidroeléctrica Bombaná Central Hidroeléctrica Chilapan Central Hidroeléctrica Encanto Central Hidroeléctrica José Cecilio del Valle Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Chicoacén Central Hidroeléctrica Mazatepec Central Hidroeléctrica Minas Central Turbogas Cancún Central Turbogas Carmen Central Turbogas Chancanaf Central Turbogas Nisuc Central Turbogas Shulha Central Termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto Valladolid Central Termoeléctrica Lerma Central Termoeléctrica Mérida II Central Termoeléctrica Tuxpan Sede de la Subgerencia Producción Hidroeléctrica del Golfo en conjunto con la Gerencia Divisional de Distribución Golfo Centro de la EPS Distribución, EPS Suministrador de Servicios Básicos, Centro de Atención Regional Oriente. De esta forma, el personal directivo de la CFE cumple con el compromiso de fomentar la lactancia materna en condiciones de seguridad e higiene y garantizar así los derechos humanos de las trabajadoras de la CFE. Este es un logro en la lucha por la igualdad sustantiva en la empresa. Seguiremos trabajando y avanzando para contar con una sala de lactancia en todas aquellas áreas, lugares, empresas de la Comisión Federal de Electricidad donde se requieran. La CFE continuará trabajando para que todos los centros de trabajo cuenten con una sala de lactancia para que las mujeres trabajadoras puedan ejercer una libertad y derecho elemental. Las maternidades deben acompañarse de medidas efectivas para que se ejercen en libertad y sean compatibles con el desarrollo profesional. Amamantar y trabajar. Hagamos que sea posible. Comisión Federal de Electricidad ¡Gracias!